Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Estamos frente a Plaza Malvinas Argentinas, en la esquina de Boulevard Colón y Bertini. Estamos junto a Leonense TV y es que estás transmitiendo en Instagram. Muy bien. Bueno, queríamos contarles que vamos a hablar sobre el acceso, el programa de accesibilidad que ha organizado el MULI y aquí estamos con alguna de sus integrantes y también con Macarena de Alessandro. Vamos a hablar con ellas para que nos puedan explicar en qué consiste este programa. ¿Cómo te va Judith? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, acá estamos, bueno, como dijiste, en la calle Amadeo Bertini y Boulevard Colón, en el mural que han pintado los chicos semanas anteriores, que se había hecho el concurso por el tema de la guerra de Malvinas para dejar, digamos, plasmado lo que era de José Luis Allende. Y en todo este contexto de los 40 años de Malvinas, sabíamos que el 14 de junio daba por finalizada la guerra, entonces queríamos agregar, con ese cierre de la guerra, poder agregar y comenzar con el programa de accesibilidad del MULI. Que en un primer momento, por ahora, lo estamos comenzando con cartelería inclusiva, que es... La mostramos. Mientras vos venías cercate y nos vas contando, esta es la cartelería, ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Consiste en un sistema de braille, que después Maca lo va a estar detallando bien, en que la persona va a poder leer ahí y va a poder escanear el código QR. Cuando ingresa al código QR, se va a encontrar con la biografía de José Luis Allende, que también está adaptada para la persona con discapacidad visual. Entonces ahí va a poder ella escuchar el podcast de José Luis Allende. Con esto comenzamos nosotros, pero tenemos intenciones de poder continuar, de avanzar con... Que la página web pueda ser accesible. Entonces vamos a hacer el sistema de videos que van a estar en la página, van a estar con subtitulados y con audio descriptivos. Entonces va a poder la persona con una discapacidad visual o discapacidad auditiva va a poder acceder a la información del MULI. La idea es poder continuar con esta cartelería en distintos espacios de la ciudad. Entonces la persona va a poder ir escaneando, ir conociendo los lugares, ¿no es cierto?, de Leones, en la historia de Leones. Y así que, bueno, estamos muy contentos porque es algo muy novedoso, es nuevo en la ciudad. O sea, no se había hecho antes, así que, bueno, estamos haciendo historia con el MULI también. Bueno, contanos, Maki, hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bueno, a mí me convocó Pau, me llamó un día, me preguntó si era posible hacer una frase sobre malvinas en braille, me explicó para qué era, me dijo que era para poner en la calle y, bueno, yo le comentaba que había que hacerlo en algún material que duren los puntos, porque el sistema braille, para los que no saben, es un sistema de seis puntos, en donde la persona con discapacidad visual, se consiega, toca y lee lo que es escrito a través del punto. Así que, bueno, conseguimos ese material, que es un acetato duro y, bueno, lo escribí en mi máquina y esperemos ahora que dure y que nadie lo rompa, que nadie lo toque con mala intención, ¿no? Para que esto sea un beneficio para todos. Y como dijo Judith, es el comienzo, ¿verdad? Sí, es el comienzo. Esta es la primera esquina, en este lugar histórico también. Sí, que marca historia también, con, bueno, con el soldado caído leonense José Luis Allende. Así que, bueno, ahí comenzamos entonces con este programa de accesibilidad. Queremos agradecer a todos, a la Escuela Especial Pablo VI, a Maca, al equipo del MULI, y también a Cristian Celis, a Paola Simonin, que estuvieron todos. Digamos, esto fue un trabajo en equipo, un trabajo que no se hizo de una sola persona. Así que, bueno, a todos los que estuvieron trabajando. Perdóname que te corte, yo déjame agradecer a Paola, que fue la que me llamó, a toda la gente del MULI. La verdad que los felicito y les deseo lo mejor porque es maravilloso que hagan esta accesibilidad porque de esta manera se va a generar una sociedad más inclusiva, ¿no? Que a veces en tantos aspectos necesitamos y que falta y que la sociedad no está preparada. Pero creo que con estos pequeños cambios es todo, digamos, son pequeños cambios, pero a la vez son grandes pasos para lograrlo y creo que se va a lograr. Así que los felicito. Y nosotros a vos, por el trabajo que has hecho. Bueno, gracias. Judith, mira, para finalizar, vamos a ir al cartel, contanos. Entonces, yo vengo con mi teléfono, ¿verdad? Entonces, acá tengo para escanear el código QR, perfecto. Ahí está. Y entran a la página web del MULI en donde se encuentra con la biografía de José Luis Allende. Bien. Y con respecto al sistema, al braille. Ah, la persona va a poder leer ahí, Maca. Exacto, va a poder leer acá. Lo que está escrito en tinta, que dice José Luis Allende, conoce, a ver, ¿querés que lo lea? Sí, por favor. Conocé la vida del soldado... Pará. Sí, 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 claro. Conocé la vida del soldado leonense caído en la guerra malvina a través de este podcast. O sea, es lo mismo que está escrito en tinta, está escrito en braille. Perfecto. Bueno, invitamos a la población, como dijo Maca, que pueda cuidarlo también, que pueda darlo a conocer. Y también los invitamos a la página web del MULI, que puedan conocer más. Y también comentarles que sigue la exposición de fotos sobre leonenses de Malvinas en el Centro Cultural de Leones. Así que, bueno, cuando quieran llegarse y ver, conocer más, está abierto. Muy bien. Felicitaciones por la iniciativa. Macarena, un gusto verte. Hacía mucho que no te veía. Igualmente. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.